Ser inmigrante ha impactado mi vida dramáticamente, si puede decir. Decidí dejar a Colombia en una época de una crisis económica importante que hubo en los años noventas. Como todo inmigrante, los primeros años son de ubicación, es un país distinto, un idioma distinto, mucho aprendizaje. Colombia es un país donde tú tienes todo a la mano. Tenía muy claro que si no aprendía inglés no podía mirar hacia el futuro. Más adelante que tuve la oportunidad de tener Visuapel, tuve varias visas, visa estudiante, visa de trabajo. Fui a la universidad, me gradué acá, me gradué en FIU de Hospitality Management y me enfoqué en esta línea de trabajo. Y sí, me tocaba mandar dinero a Colombia, digamos que quincenal, pues como cuando le pagan a uno. Una de las causas que empecé a mandar dinero era que, o sea, ya empecé como a evolucionar en los trabajos, a tener mejores trabajos, a tener mejores ingresos, pero tenía la limitación de que no era ni residente ni ciudadana americana, entonces no podía tener una inversión acá. Entonces pensé que lo más prudent era hacer una inversión en Colombia. Entonces mandaba dinero periódicamente para estar haciendo los pagos. Uno de los obstáculos que me tocó superar fue mi transición de residente a ciudadana americana. Tuve un problema con una de las aplicaciones que llené cuando era residente y básicamente cuando llegué a la entrevista de la ciudadanía, cuando pasé el examen, me felicitaron, me dijeron bienvenida a los Estados Unidos y yo pues estaba feliz cuando después me vuelven a llamar y me dicen, no, es que olvídese de la ciudadanía, le vamos a quitar la residencia. Fue como un golpe muy duro, pero bueno, se solucionó, era algo de falta de información. Douglas America. A todo el que quiera empezar su empresa, yo les digo que busquen en algo en lo que sean buenos y explótenlo. Y si tú tienes un talento, definitivamente hay que explotarlo. Y cuando tú tienes un talento es porque te gusta y lo haces de manera natural y todos los buenos actos se recompensan. Bueno, un consejo que yo le doy a todos los inmigrantes es que se informen mucho. Este país tiene muchas opciones que uno desconoce. Hay muchos procesos migratorios a los que uno califica y está muy desinformado. Y estoy segura que si yo hubiese tenido una persona que me guiara y que me diera esa información, sé que me hubiese ahorrado como mucho del mal rato que pasa uno como inmigrante. El que realmente quiera inmigrar, hágalo bien, infórmese bien, que hay muchas maneras de inmigrar y de tener un poco más de seguridad social.